para máxima la reina holanda no sé si le empezaba mucho la corona está internada con reposo por ahora en holanda sí supuestamente tiene un coágulo algo de eso no no es un sombrero porque ellos como son de la realeza ya no pueden ni vestirse vos sabías no se puede ni poner la bombacha sola la gente por favor ellos tienen ellos cuando bajan las escaleras siempre tienen gente tienen como no sé tienen como asistentes trabajo sacrificado ser reina no princesa lo que sea porque si no te ponen la bombacha sacrificado no va a ser nada porque hay ciertas reglas que se mantienen como protocolar mente siempre es como a mí también está segura de mí no está chequeado no sí pero igual que la viste a milta también la viste no mira se pone el mito que es así la bombacha no no me muere la bombacha por favor por favor que nos están mirando la chica seguramente entonces pero la viste no sabía para salir a la calle para salir a la calle tiene el vira si tenés que la alarma el conjunto el vira no se había ido una que se subió bárbaro lina pero volvió 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 lina pero entonces bueno por la vista en toda la máxima también la verdad que le mandamos un beso que se recupere